Con nuevas luces y al compás de las olas, la batalla continúa. En esta ocasión, con la ayuda de un pionero espía, el ánimo de sus compañeros y la guía certera de la maestra, los mosquitos picafeo y mosquihuela son por fin derrotados. Esta es la historia que cuenta el reciente videoclip de Belquidia López Fundora, reconocida cantautora Cienfueguera, quien recibiere en el festival Cantándola al Sol en su edición del año 2017, el premio a la mejor composición con este divertido tema. Cantando también los niños aprenden, escuchando este tipo de música que les explica las cosas de una manera diferente. Es una canción que trata todo este tema de cómo los niños pueden, desde su universo infantil, aprender a tomar algunas medidas para evitar la proliferación del mosquito. Muchos recursos son necesarios para lograr un producto audiovisual con calidad. Sin embargo, el talento, la creatividad, la ayuda de familiares y entidades del gobierno hicieron posible una atractiva y feliz realización. Intenso, el proceso de grabación fue intenso. Fueron dos días del amanecer, prácticamente al oscurecer. Creo que sí, que es un buen producto. Creo que las personas lo van a disfrutar. Y lo único que deseo es que la familia, que los niños de casa, se lo disfruten, que lo pasen bien. Hay una frase que dice que no hay arte más noble que aquel que hace feliz a las personas. Y ese para mí es el principal premio y es el deseo que tenemos todos con este proyecto. Sirve entonces esta nueva entrega audiovisual para celebrar los 30 años de la carrera artística de Belquidia y hacer un llamado a continuar la batalla para que Picafeo y Mosquihuela no lleguen a nuestro barco. Y yo no quiero enfermar por un mosquito. No, señor. Desde Cienfuegos, Marían Cueto Groero, Noticiero Cultural. Gracias por ver el video.